Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy sábado, unas 52 pm, les mando un beso grande para todos. Tengo saluditos para María Belén, de Perú, para Min Chongi, Suga, de Vitez, un saludo de todos los ARMYs, y de Sofía. Saluditos para Rodrigo Gutiérrez, de México, para Yomi y Juju, y para Samuel Morales. Bueno, vamos al cuento de hoy. Un nuevo autor para incorporar a los cuentos de Rodo. Se trata de Herman Melville, escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense. Había nacido en Nueva York en 1819. El cuento que elegí es El violinista, Herman Melville. Así que mi poema es nefasto, y la fama inmortal no es para mí. Voy a ser un don nadie por siempre jamás. Intolerable destino. Tomé mi sombrero, arrojé al suelo la crítica y salí a toda prisa a Broadway, donde multitudes entusiasmadas se agolpaban camino de un circo recién inaugurado en una calle lateral cercana, y famoso por un estupendo payaso. De pronto se me acercó muy alborotado mi viejo amigo estándar. ¡Qué suerte encontrarte, handsome, muchacho! ¡Eh, qué te pasa! ¡Tienes un aspecto terrible! ¡Ja, así que la has visto, ¿no? Dije yo, refiriéndome, por supuesto, a la crítica. ¡Ah, sí! Estuve en la función matinal. Un gran payaso, te lo aseguro. ¡Pero ahí viene Hot Boy! Sin tiempo ni ganas de ofenderme por un error tan humillante, me tranquilicé en el acto al contemplar el rostro de aquel nuevo conocido. Era bajo y rechoncho, y tenía un aire juvenil y animado. ¡Vamos, estándar! Le gritó alegremente a mi amigo. ¡No vienes al circo! Dicen que el payaso es inimitable. ¡Vamos, señor Helmson! ¡Venganse los dos! Y después del circo nos tomaremos un buen estofado y un ponch en Taylors. El buen humor y la expresión sincera de aquel nuevo conocido tan singular me afectaron como por arte de magia. Me pareció que aceptar la invitación de un corazón tan amable y honrado era un acto de mera lealtad a la naturaleza humana. Durante la función circense me fijé más en Hot Boy que en el famoso payaso. Para mí el espectáculo era Hot Boy. Un disfrute tan genuino como el suyo me conmovió hasta el alma con una intuición de la esencia de eso que llamamos felicidad. Ante cualquier agudeza que se saliera de lo corriente se volvía hacia estándar y hacia mí para ver si compartíamos su raro placer. En un hombre de 40 años vi a un muchacho de 12 y todo sin que mi respeto por él disminuyera lo más mínimo. Pero por mucho que contemplase a Hot Boy y por mucho que admirase su actitud no acababa de quitarme de encima aquel humor desesperado con el que había salido de casa y que seguía irritándome con retornos momentáneos. Entonces recité para mis adentros aquel sublime pasaje de mi poema en el que Craig Times, el agregivo, defiende la justicia de la guerra. Sí, sí, me dije. Si ahora saltase a la pista y recitase ese mismo pasaje, no sé. Si los leyera todo el poema trágico, ¿aplaudirían? ¿Al poeta como aplauden al payaso? No, me aguchearían y me tildarían de loco o de extravagante. De nuevo mi mirada recorrió el circo y recayó en la rubincudez radiante del rostro de Hot Boy. Pero su clara y franca jovialidad desdeñó mi desdén. Mi orgullo intolerante fue rechazado y sin embargo Hot Boy ni siquiera imaginaba qué mágico reproche albergaba su risueña expresión para un alma como la mía. En el preciso instante en que sentía el dardo de la censura, sus ojos brillaron, sus manos se agitaron y su voz se elevó con jubiloso deleite ante otro chiste del inagotable payaso. Al acabar el circo fuimos a Taylor, nos sentamos entre mucha más gente a una de las mesitas de mármol para dar cuenta de nuestros estofados y nuestros ponches. Hot Boy se sentó frente a mí. Aunque había contenido su anterior hilaridad, su rostro seguía brillando de júbilo y además se le había añadido una cualidad que antes no era tan evidente. Cierta expresión serena de un sentido común, profundo y sosegado. En él, el buen sentido y el buen humor se daban la mano. A medida que se desarrolló la conversación entre el enérgico estándar y él, pues poco o nada dije yo, me fue impresionando más y más el buen juicio que demostraba tener. Era evidente, o al menos eso me pareció en aquel momento, que su extraordinaria alegría no era el producto de una deficiencia intelectual o sentimental. Recordó de pronto que tenía una cita, tomó su sombrero, se inclinó agradablemente y se marchó. —¿Y bien, Hampstead? —dijo estándar, tamborileando los dedos de manera inaudible sobre el mármol. —¿Qué opinás de tu nuevo conocido? —¿Nuevo conocido? —Vaya que sí, repetí yo. —Estándar, debo darte mil gracias por haberme presentado a uno de los hombres más singulares que he visto jamás. —Entonces es que te ha caído bien —dijo estándar con irónica sequedad. —Le aprecio y le admiro enormemente, estándar. Ojalá fuera yo, hot boy. —Ah, eso es una pena. No hay más que un hot boy en el mundo. Esta última observación volvió a sumirme en mis pensamientos y, de algún modo, revivió mi sombrío estado de ánimo. Imagino que su maravillosa jovialidad —me burlé yo con melancolía— se debe no solo a su feliz fortuna, sino a su temperamento feliz. Al carecer de genio es como si hot boy estuviera bendito para siempre. —Ah, ¿entonces no le considerarías un genio extraordinario? —¿Un genio? —¿Qué? —Ese hombrecillo gordito un genio. —Ah, hablas de manera muy categórica. —Sí, estándar —grité yo— cada vez más melancólico. Tu alegre hot boy, después de todo, no es ningún modelo, ninguna lección para ti o para mí. Sus dotes son mediocres, sus opiniones claras por limitadas, sus pasiones dóciles porque son débiles y su temperamento jovial porque nació así. ¿Cómo iba a ser tu hot boy un ejemplo razonable para un tipo cerebral como tú o un soñador ambicioso como yo? Nada le tienta a ir más allá de los límites establecidos. No tiene que controlarse en nada. Tranquilo y satisfecho de la cuna a la tumba, obviamente se confunde con la multitud. —Ah, ¿por qué dices ah de esa manera tan rara cada vez que hablo? —¿Has oído hablar alguna vez del maestro Betty, el gran prodigio inglés que volvió loca de admiración a toda la ciudad? —El mismo —dijo estándar mientras volvía a tamborilear de manera inaudible sobre el mármol. Le miré perplejo, parecía guardar celosamente la clave de nuestra conversación y haber sacado a relucir a su maestro Betty solo para desconcentrarme aún más. —¿Qué puede tener que ver el maestro Betty, el gran genio y prodigio, un inglesito de doce años de edad, con el pobre y ramplón hot boy, un americano de cuarenta? —Oh, no, nada en absoluto. Ni siquiera creo que se vieran nunca. Además, el maestro Betty debe de llevar mucho tiempo muerto y enterrado. —¿Entonces por qué cruzar el océano y saquear su tumba para arrastrar sus rectos mortales hasta esta discusión? —Por despiste, supongo. —Te pido perdón humildemente. —Sigue con tus observaciones acerca de hot boy. —¿Crees que nunca tuvo genio alguno y que es demasiado satisfecho, gordo y feliz para eso? —¿No admiras su jovialidad aunque desprecias la vulgaridad de su alma? —Pobre hot boy. —¡Qué triste que tu propia alegría te traiga el desprecio de rebote! —No he dicho que lo desprecie. —Eres injusto. —Simplemente digo que no es un modelo para mí. Un ruido imprevisto a mi lado atrajo mi atención. —¿Me di la vuelta? Y allí estaba otra vez Hot Boy, que volvió a sentarse alegremente en la silla que había dejado vacía. —Llegué tarde a la cita —dijo Hot Boy—, así que se me ocurrió volver con ustedes. —Vamos a mi casa. Está solo a cinco minutos andando. —Iremos si promete tocar el violín para nosotros —dijo estándar. —¿El violín? O sea que es un rascatripas —pensé yo. —Tocaré encantado —dijo. En pocos minutos nos encontramos en el quinto piso de una especie de almacén en una calle transversal a Broadway. Estaba curiosamente amueblado con toda suerte de muebles extraños, pero todo estaba muy limpio y era acogedor. Apremiado por estándar, Hot Boy sacó su viejo y mellado violín, se sentó en un endeble taburete alto y tocó alegremente melodías improvisadas, animadas y frívolas. Pero, por vulgares que fueran aquellas tonadas, su estilo milagrosamente exquisito me dejó paralizado. Sentado allí en aquel viejo taburete, con el raído sombrero hacia atrás y un pie colgando, manejaba el arco como un mago. Se volatilizó todo mi sombrío disgusto, hasta el último vestigio de mal humor. Mi alma entera capituló ante aquel violín mágico. —Es una especie de orfeo, ¿eh? —dijo estándar, dándome un codazo por debajo de la costilla izquierda. —Y yo, la fiera encantada —murmuré. El violín cayó. Una vez más, con curiosidad, redoblada, miré al indiferente y campechano Hot Boy, pero desafiaba por completo cualquier tipo de inquisición. Cuando, después de dejarlo, estándar y yo estuvimos otra vez en la calle. Le pedí muy seriamente que me dijera quién, en verdad, era aquel maravilloso Hot Boy. —Pero, ¿es que no lo has visto? ¿Qué más quieres saber? —Te burlas de mí, estándar. Aquí se encierra algún misterio. Dime, te lo suplico, ¿quién es Hot Boy? —Un genio extraordinario, Helmston —dijo estándar con súbito ardor—, que en su infancia apuró hasta las heces el carro de la gloria, cuyo deambular de ciudad en ciudad era un deambular de triunfo en triunfo, uno que ha sido admirado por los más sabios, mimado por los más encantadores, que ha recibido el homenaje de miles y miles de personas corrientes, pero que hoy se pasea por Broadway sin que nadie sepa quién es. —Como a ti y como a mí, él, que cientos de veces ha sido coronado de laureles, viste hoy, como ves, una chistera bollada. En un tiempo la fortuna vertió una lluvia de oro en su regazo y lluvias de laureles en sus sienes. Hoy se gana la vida enseñando a tocar el violín de casa en casa. Enchido de fama en una ocasión, hoy se regocija sin ella. Con genio y sin fama, es más feliz que un rey, más prodigioso ahora que nunca. —¿Su verdadero nombre? —Deja que te lo susurre al oído. —¿Qué? —Oh, estándar, si yo mismo de crío he gritado y aplaudido ese mismo nombre en el teatro. —He oído que tu poema no ha sido muy bien recibido, dijo estándar, cambiando bruscamente de asunto. —Ni una palabra más, por el amor de Dios, grité yo. Si Cicerón, al viajar por Oriente, encontró consuelo en contemplar la árida ruina de una ciudad antañosa, emplendorosa, ¿acaso no se reduce a la nada mi trivial asunto al ver en Hotboy a la viña y al rosal trepando por las columnas derruidas del hundido templo de la fama? —Al día siguiente rompí todos mis manuscritos, me compré un violín y fui a que Hotboy me diera clases particulares. —Hermoso cuento de este autor estadounidense, Herman Melville, el violinista. —Bueno, espero que les haya gustado, está mucho para pensar y para reflexionar este cuento. —Así que, bueno, después me hacen los comentarios, les mando un beso grande, y mañana domingo nos encontramos con un nuevo cuento. Un beso grande. —Gracias. —Gracias. —Gracias.